La idea consiste en poner algún tipo audible, algún tipo de música que alerte, un poco de gente sospechosa, no vamos a decir que haya ningún robo ni nada, pero a lo mejor gente que va por las casas, normalmente que son gente que ofrece cambios de contrato, de suministros, este tipo de cosas. Aquí viven 1.850 habitantes y en su mayoría son personas mayores. La alcaldesa quiere protegerlos de posibles estafas o robos. No es que pasen más cosas de lo normal, pasan todos los pueblos y más de interior con gente mucho más mayor y este tipo de edades que son más complicadas. Esta curiosa alerta lleva en marcha desde primeros de enero. En Escobes de Binromá confían en que logre disuadir a posibles ladrones o estafadores. En alguna localidad española han utilizado Mi carro me lo robaron de Manolo Escobar, pero aquí les gustó más esta. Dicen que les pareció más adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!